Amor Amor cuanto quisiera Vivir la vida entera Juntito a ti no mas Y hacer Hacer lo que tu quieras Mi gusto es complacerte Toda una eternidad Y a ti adorarte mi amor Y valorarte Y respetarte Como lo prometí No me imagino La vida sin tus besos Sin ser tu dueño No quiero vivir mas Todas las noches A Dios siempre le ruego Porque este idilio Perture mas y mas Música Música Si tu Si tu me comprendieras No le darías espera A lo que pido yo Te ruego Todas las noches No quiero vivir mas Todas las noches A Dios siempre le ruego Porque este idilio Perdure mas y mas Música 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 Música